¿Qué es la asunción del presidente Barack Obama? El presidente Obama me dijo que no solamente tenía una muy buena historia como dirigente político, sino que además era un hombre que se lo veía absolutamente sincero y que creía sinceramente las ideas, con mucha fuerza las exponía y que ojalá pudiera llevarlas adelante. ¿Creen ustedes que si está grave yo tuviera risueño aquí? Próximamente voy a dar un viaje a Europa. ¿Creen que yo puedo salir de aquí si Fidel estuviera grave? Lleva dos años y medio de enfermo, pero haciendo su ejercicio, pensando mucho, leyendo mucho, asesorándome a mí y ayudando. Hay que liquidar todos esos rumores que hay por ahí. Gracias. Hola, vejame.